Sí, esto es importante y para eso se ha trabajado, así que estamos bastante conformes y esperemos a ir por el buen camino. ¿Y cómo viviste la semana con la preparación del auto y también el fin de semana, especialmente lo que es el domingo cuando hacen la serie, tanque lleno y demás? No, no, el auto había quedado listo ya hace una semana, sabíamos que estaba funcionando bien, se había trabajado mucho, precisamente en el motor habíamos estado trabajando y bueno, se había llegado a un rendimiento bastante lógico, bastante bueno, así que estábamos bastante confiados ya que siempre nos cayó bien Alejandro, tenemos un plus ahí y bueno, como decís, nos salió un domingo redondito, tanto en la clasificación, en la serie y en la final. Nico, bueno, en la última nota habíamos hablado que no habías tenido un buen año, pero bueno, que había algunas cositas para hacer al auto, ¿qué tuviste que hacer? Principalmente en el motor, cambiaste el motor, ¿cómo fue? No, no, el motor, en la carrera anterior se cortó una válvula y bueno, a raíz de eso se rompió pistón y un par de cosas y bueno, se logró armarlo de vuelta, ponerlo en condiciones de vuelta, de la mejor manera que se pudo, así que quedó bien, no es que está funcionando mal, pero bueno, como te digo, se logró muchísimo y gracias a Dios logramos el motor que nos hacía falta. Yo decía una nota anterior con Esteban Gondra, la semana anterior de que, bueno, el piloto a ganar era justamente Fabricio Bassi, bueno, en este caso se te dio. Sí, sí, están andando todo muy fuerte, pero como te digo, siempre tuvimos un plus en esa pista, realmente no sé si me gusta, si me cae bien, se ve que realmente es algo que me cae bien y se junta un conjunto tanto auto como chasis, motor y piloto, digamos. Bueno, terminó, digamos, más allá del resultado, ¿el auto quedó bien? Sí, sí, el auto quedó bien, en la final tuvimos un percance en el final de la recta, Bautista creo que sufre un toque y bueno, se queda sin freno y a raíz de eso impacta contra el auto mío, bueno, gracias a Dios hay que rescatar que no fue nada, que personalmente y físicamente estamos todo bien, que eso es lo favorable, los autos son todos para arreglar y como siempre lo hicimos, nos vamos a volver a arreglar, así que gracias a Dios hay que agradecer que estamos bien de salud. Nico, bueno, quedan tres fechas, sé que hay dos embulnes y creo que la última sería las grandes finales, es la última fecha en Alejandro Roca, con la cantidad de puntos que tenés, ¿tenés alguna chance de poder llegar arriba? Realmente no estoy muy informado de la tabla, estamos bastante lejos, ya que habíamos roto varias fechas, habíamos parado, así que está muy complicado llegar adelante y poder ganarle a los otros chicos que vienen llegando y sumando todas las carreras. Quienes de alguna manera son un poco curiosos en redes sociales, pusiste, bueno, yo la vi el día sábado, una foto con el auto de la par y con una frase como diciendo guarda con este el domingo, ¿no? Sí, sí, yo sabía que el auto estaba y que siempre, como te digo, Alejandro tiene un plus y me cabe bien y bueno, cuando uno está confiado, sabe que la máquina que cuenta, no lo puse a raíz de que iba, pero tenía mis expectativas y mis ganas de funcionar en Alejandro. ¿A quién le dedicas este triunfo? Esto es para toda la gente que trabaja, se ha trabajado mucho en el motor, tanto en el chasis y ahí en el galpón se ha hecho un esfuerzo enorme ya que habíamos roto muchos motores, estoy contento por todos los chicos, por los logros de todos los chicos y más contento porque logramos de vuelta los motores que siempre tuvimos, que nunca tenían problemas, así que bueno, es cuestión de trabajar, revisar todo y volver a rearmar todos los autos para la próxima fecha de la mejor manera. Hoy veíamos justamente esto, ¿no? Más allá de la rivalidad en pista, en las distintas categorías, se puede notar de que se está trabajando en conjunto, porque por ahí veo a Esteban que me habla netamente de todos los pilotos, ¿no? Es decir, se está trabajando con un gran equipo. Sí, sí, ahí en el galpón se está trabajando sobre todos los autos y si hay que darle una mano a alguien siempre estamos presentes. Para esta fecha estuvimos complicadísimos con el tiempo ya que se habían roto muchos motores, pero bueno, hicimos un esfuerzo enorme y le pusimos horas y ganas y bueno, como te digo, salieron los resultados y gracias a Dios volvimos a recuperar todos los motores que habíamos roto y ya son confiables de vuelta.